Llegar a algún lugar y que digan, sí, tenemos sillas de ruedas. Y que tengan una silla de ruedas diminuta en la que apenas pueda sentarme. Si no, conseguiremos un carro para equipaje. Eso no es gracioso. Era una broma. ¿Qué pasa si es así? ¿Qué pasa si necesitamos un carro para equipaje? No bromes. Espero que todo este viaje no sea un gran error. No solo estoy nerviosa por llegar a Houston. Mi mamá y papá se mudaron allá hace unos ocho años. Y mi mamá dijo que vendría conmigo a ayudarme después de ver al Dr. Nausaradan. Hola, necesito una silla de ruedas tamaño grande con el ballet. Está bien, le enviaremos una ya. Gracias. Sí, adiós. Pero han pasado cuatro años desde que nos vimos. Y no sé cómo vaya a reaccionar al tamaño que tengo ahora. Así que estoy nerviosa por muchas cosas y espero poder hacer este viaje. Es esta. Sí, esta es su silla. Bien, deja sentarme. Ya me siento cansada. Y mi espalda y mis rodillas me están matando. Pero voy a concentrarme en lo que tengo que hacer. Y no pensar en lo humillante que es el que tengan que llevarme por el aeropuerto. ¿Lleva su pase de abordaje con usted? Señora, tendrá que pararse. No puede ir en silla pasado este punto. Sí, de acuerdo. Siento mucho dolor ahora. Así que espero poder lograrlo. El problema será si podré sentarme, porque no tendré energías para volver a mi silla de ruedas. Y si eso ocurre, tendremos un gran problema. ¿A qué? ¿Querías sentarte aquí? No puedo. No se levantan. Ahora solo espero resistir hasta allá. Porque en realidad no tengo más opciones. Pero es un vuelo directo, así que solo tengo que resistir tres horas y media. Y espero que ya haya pasado lo peor de todo. ¿Puedes darme la pizza que Kat empacó, por favor? No me siento bien. Y me asusta el que esto me esté desgastando demasiado. Así que no sé cómo voy a hacerlo. Pero estoy tratando de no entrar en pánico y aguantar. Todo este viaje ha sido mucho más difícil de lo que pensé. Estoy muy adolorida. Así que tengo que levantarme de estos asientos y bajarme de este avión. La energía se me acabó por completo. ¿Puedes asegurarte de que haya sillas de ruedas disponibles allá? Sí. Mi cuerpo ha pasado por demasiado como para hacer mucho más. Y no estoy segura de si hubiera hecho esto o de haber sabido cómo sería. Ahora estoy muy incómoda, porque no tienen sillas sin brazos. Y estamos esperando una silla de ruedas. Siento demasiado dolor. Amor, puedes llevarme hasta afuera para que no sea enfrente de todos, por favor. Tranquila, Brian. Cariño, no me digas que me calme. Tú estarías tan incómodo como yo. No podré llegar en esto. Está bien, ya vengo. Rick y yo debimos haber conducido. Porque también me preocupa lo duro que ha sido este viaje para él debido a su problema al corazón. Y no quiero que se sobreexijan. Si le llegara a pasar algo debido a este viaje, jamás podría perdonármelo. Así que estoy tratando de no pedirle mucho. Pero ahora que estoy aquí, me estoy concentrando en conseguir lo que necesitamos. Señora, solo podemos llegar hasta aquí. Solo quiero que esto termine. ¡Oh, qué horror! Y lo único que espero es que todo esto valga la pena cuando vea al Dr. Nausaradan mañana. Porque de lo contrario, no creo que pueda tolerarlo. Gracias, chicos. Muchas gracias. No hay de qué. Camine con cuidado. Pero ahora solo necesito llegar al hotel y tenderme en la cama. Porque siento que me desmayaré en cualquier momento. Oh, cielo, soy un desastre. Amor, tengo mucha hambre. ¿Podemos parar a comprar un burrito? Eso me suena bien. Amor, tengo mucha hambre. 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 Amor, tengo mucha hambre.